ahí como tenemos dulce y torta vamos a hacer un odio y esta vez llegamos a Happy Wheels esta vez llegamos a un chingo que no juego no he practicado y luego no escuchan los oídos que son danas eso de las 8 o algo así y los vecinos están jodiendo las horas y bueno como voy a decir que estoy haciendo daño aparte que fue el fin de semana y pues no yo no tengo nada que hacer y yo no tengo nada que hacer y si es un video pues no tenía nada con que hacerlo y bueno como tengo aquí mi playstation 20 puedo hacer un video no puedo llevar ni nada pero pues ahora soy en tines y yo como estaba viendo a quien hace que no estaba tratando en tines en tines pues voy a buscar vamos a buscar niveles de fairy tale hago otro zoom creo que creo que no estaría mal que sea así pero bueno es que hay niveles de pero tiene un poco de maladeras en serie a ver joder que es la madre que me estoy que es la madre que no se puede que es la madre que me da que es la madre que me da que es la madre que es una bella que buscan niveles de la sinasa ay... ay pedo esto es tópico Fairy... Tiles. Fairy Tail. Si no hay ninguno... Eh, Fairy Tail Kiss, Fairy Tail Fight 4, Fairy... No voy a lanzar Fairy Tail Kiss. No le estarán aquí robando el CD. Ok, Fairy Tail Kiss. A ver, y el es un poco más alta la madre Ah, que se ve bien, no, que voy a hacer mi atención Bueno, pues el tripe no sirve muy bien Bueno, ya vamos a empezar A ver, es una que son preguntas de Fairytale A ver, vergas, 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 vergas Eh, why no am I am it in English Dice, eh, eh, how is Dragon Slayer but not accordingly one Eh, ask, ask, okay, no entendo No lo sé muy bien en inglés. Not a country one... Me voy por la... ¿Por qué me enseñaron el libro? Perdi, perdi. Oh! Ok, no entiendo ni nada en inglés. What is natu of... Ay, no mami. What tank of natu... Asa... Huntsband. Eso es un... No creo que se refiere a lo que... Este... ¡Qué pendejo! No, era... Era lindán, así de... Madre vida, ok. O sea, recibir el... Resistar nivel. A ver, y tal, ¿qué? No me acuerdo como detenerme. Pero... Coño. Just relaxes. La que sigue es... Tana. Porque se supone que... Cualquiermente hicieron una banda. Oye... O no, güey y huella. Oh, qué opulsi, vegas. Me quitaron de pierna. Eh, 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 eh. Eh, a ver... Eh... Ah, el... el filme original de este... De lluvia. El filme original, pues, es este... Phantom Lord. Porque ahí pertenecía antes. Así que... Ah, no, güey. No sé muy bien en inglés, dale verga. Eh... уй... De lluvia... Con el día de mi país. Ah, YOLO. Me hago... Phantom, phantom... Phantom Lord. Ooooooooh, shit! Oook, eso fue de... Puro churro... Ok, dale. Bien. Eso es... Estúpido... Mmm, no sé inglés. Sabe su propio hecho, que hiciera... Pagli title... Este... Pagli dos. La segunda pelea, porque la... No, no que pelea era. Voy a utilizar al papá Al papá, güey, al papá Eh, Facebook, hermano Ahora nada, nada, nada No mames, este, güey Oh, shit Este, Lucky Ok Así que es mucha lucha Fairy Tail, Star Level Como hubiera convenido más el hombre del pogo Lol, Giovanni está haciendo Giovanni Ok, era una tradición Bueno, pues ya Con el nombre del pogo, el pogo Oh, monó la mierda Creo que será muy difícil Oh, la otra vez Oh, toma, es una pelu Qué puti verga No, mamita No, 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 no AcuerEs de otra vez A no, escana Acobti suyo, botella Eh, Lex What the fuck? Ok, ok, esto fue muy random. 3, 3, 3, 3, 3. Lucky. Ok, aquí es. Dale un poco de cerveza a Cana que me estás haciendo. Oh. Ah, qué vale, lérgula. No estoy enfocada en restart level. Una mierda. No sé cómo lo pasó hace rato. Es como si hubiera dado poder. Como si me hubiera violado mucho en ese momento. Fairy Tail Art 1. Un saludo para, este, ¿cómo se llama? Este, Steve's, eh. Gajil Refogs, que se está diciendo 50. Que fue el que hizo Fairy Tail Art 2. Que está muy, no sé cómo. Eh, hi and welcome Fairy Tail Art. Este, we just match, ¿sí? Empezaron en 6 segundos. Eh, dice with 7, ¿te cuánto? Ok, ya. ¿Quién sigue ahora, Lucy? ¿O Erza? ¡Ja, Erza! ¡Lul! ¡Lul! ¡Se apresa a Erza! No sé quién sigue, Lucy. ¿Levy? ¿Era Jane? ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Oh, Wendy! ¡Genial! ¡Eh, oh, qué genial! Ahora sigue Lucy, ¿verdad? O sigue el action. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ahora sí sigue Lucy, ¿no? Yo fui ese tipo de ese mejor nivel que llevo, ¿no? Yo nunca he hecho un nivel de happy build. ¿Qué dígles? ¿Qué dígles? ¿Qué dígles? ¿Qué dígles? ¿Qué dígles? ¿Qué dígles? ¿No hay algo bueno? Al final me voy a cagar, ¿eh? No voy a cagar. ¡Mita! ¡Ah, no mami! ¡Qué fredo! Eh... Ok, no me hice el nombre de ese tipo. ¡Qué fredo! ¡Qué fredo! ¿Qué mierda fue eso? A ver, tengo uno. A ver. City Tale Anime. Un saludo para Zoom 11. City Tale Anime. ¡Oh, shit! ¡Hala, Natu! ¡HAPPY! ¡Esta happy! ¡Oh, shit! Ok. Ok. ¿Qué necesitaría las dos manos? Espera ahí. A ver, así. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ok, así. ¡Oh, shit! Tengo vivo. Tengo vivo. No, ya no, ya estoy muerto. Ahora sí, creo que digo, bien bien. Ok, tengo que ser que su cara a uno. Oh, shit. Está muy fucking difícil. No, 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 no. Oh, shit, no sé cómo... Verga, se lo pasé, pero lo pasé, es el chiste. Oh, no, 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 wey. Ay, se está estúpido. Dios mío, no creo yo. Adiós, no me extrañen. Let's see. Ok. Hello, hello. Oh, shit. Este nivel es una mierda. Ah, qué, 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 qué pute vergas. Qué pute vergas. Andar puto ratón. Está el nivel. Y es que, ¿por qué se huela a su puta mano? ¿Por qué se huela a su puta mano? Y es que, no, no puede ser, no puede ser. Está fácil, dije. Lo podría hacer un ancien también, dije. Es que me hizo una puta mano. Y ahora, para, 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 ahí. Se me hizo hacer, oh, shit. Andar en la iglesia. Ok, ok. Ya avancé un poco. Ya avancé un poco. Y creo que ahora ya lo voy a, oh, shit, no. Es que en unos momentos lo había logrado. Ya había subido. Es que en unos momentos. Sube. Oh, maldita sea. Puta madre. Hace un cabio de Natsuma Spino. Creo que se te morde, así. Cosas mejor que yo, me cae. Sube, sube. Ah, calla. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Polinesco, polinesco. No puede ser. No, 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 a la mierda no puedo ver, es una sensación. Ok, ok, creo que ahora sí ya vi el puto secreto. Es llevar aquí. Oh, no va a hacer nada más. Porque, es como si. Cuando grabo. No puedo hacerlo, cuando no grabo, pues. Puedo hacerlo. Mira, está grey. Con el ice make. Hola, grey. Oh, shit. Ah, ah, mierda. Ah, 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 ah. Que es divino. Hace esto, dije. Será fácil, dije. No, no, no. Coño. Mira. No, que... Que esto es el point de mi cuerpo, no puede ser. Oh, 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 oh. Seca, seca, seca. Seca, seca, dime que mi cuando hay llega mi puto cuerpo. Dime que llegó. Dime que no sé puedo pedalar. Dime que puedo pedalar. No, ya, ya me alí. ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres? Adiós, estúpido, hijo. Es que... El puto fuego de Nacho. El puto fuego de Nacho no me deja. No, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Yo, ya, 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 ya. Mierda. No volveré a tocar. Voy a ser más fea. Ok. Un saludo para Zoom11. Soy el creador de este mapa que es de Retail Anime. Bueno, denle un saludo, suscríbanse, comenten, comparten redes sociales, redes sociales, serán acá bajito en la descripción. Adiós.